Alfredo, coméntenos, ¿por qué estás haciendo esos trabajos en familia? Pues estamos presentando la tumba de mi madre, la policía de Brionita. ¿Estarán ustedes participando en las próximas celebraciones? ¿Qué acostumbran a hacer cada año ustedes? Con los normales, el monopollo, las tres horas, los muertos. Y hacer algo aquí desde el interior, pintarla, decorarla como a ella le gustaba. ¿Es importante hacer esto en familia, que no se pierda la tradición? Pues sí.